¡Que me quedo sin tinte! ¡Es la pera! ¡Que me quedo sin tinte! ¿Tú quedas con un pincel de lavar la pared? ¡No te de vosotros! ¡No me manches las orejas! ¡No me manches las orejas, hostia! ¡Me moja! ¡Que me quedo sin tinte! ¡Es la pera! ¡Que me quedo sin tinte! ¿Tú quedas con un pincel de lavar la pared? ¡No te de vosotros! ¡No me manches las orejas! ¡No me manches las orejas, hostia! ¡Me moja! ¡No me manches! Gracias.